Segue siendo 6 de julio del 2013, estamos ahora en el corazón del turismo de la electricidad. Son las 10 de la noche aunque no parezca, plena luz del día. Estamos en una latitud muy similar a las de Ontario y Canadá, por eso los días son tan largos. Estamos siendo las 11 de la noche. Esto que estamos diciendo es una bobina de Tesla y la gente está aquí en este circuito de la electricidad. Viendo, en este circuito turístico, viendo cómo esta bobina de Tesla va a generar 1.500 watts y se va a ir sin necesidad de cables. La torre de alta tensión que está en el plano posterior.